Expresé hace meses o hace semanas mi opinión personal como abogada, la reforma o la llamada ley Bonilla es en mi opinión inconstitucional, inconstitucional, no he cambiado de opinión. ¿Usted había dicho que dos años eran lo justo? ¿Qué es lo que había dicho entonces? Yo lo que dije es que yo voté en el tema de los magistrados electorales. Pero sí, quiero manifestarles que desde que también se amplió el plazo para la permanencia de los magistrados del tribunal electoral, también estuve en contra. ¿Sería legal o se puede estar discutiendo esto? Hoy es legal porque el Congreso que emitió la norma estaba facultado para emitir las normas. Entonces hay una presunción de legalidad cuando un Congreso emite una norma y está facultado para hacerlo. Y estuvo facultado el Congreso local para emitir la norma. Yo no puedo estar o no de acuerdo, el Congreso emite la norma, el Tribunal Constitucional va a resolver. ¿Así? Para mí la norma va a prohibir.